Vamos a tomar contacto rápidamente con nuestro móvil porque en la Cámara 13 se está conociendo en estos precisos momentos la sentencia en la causa Emanuel Balbo, el joven que arrojaron en abril del año 2017 de la tribuna del Kempes. Está nuestro móvil trabajando en el lugar con Valeria Gamboa. Valeria, adelante vos por favor. Muchísimas gracias Marcela. Efectivamente hace instantes se sigue conociendo la sentencia en realidad porque son siete los imputados. Las penas más importantes son para Oscar Zapito Gómez, ustedes lo recordarán, instigador y declarado culpable de homicidio agravado por espectáculo público. 15 años de prisión efectiva. Por otro lado Martín Darío Vergara con las mismas calificaciones, 11 años y 7 meses de prisión efectiva. Matías Ezequiel Oliva, 10 años de prisión efectiva. Pablo Javier Robledo, 7 años de prisión efectiva. Fue absuelto. Cristian David Oliva Molina, al que se le pedían también 15 años y 2 meses, este hombre fue absuelto. Mientras escuchamos cómo continúa la sentencia para el resto de los imputados. El señor fiscal de Cámara y el representante de los creyentes particulares nos han decidido en el proceso de disposición toda la documentación que resulte necesaria ante la intervención de una nueva investigación relacionada a otros posibles partícipes o responsables del hecho objeto de la presente resolución. Bueno, ya están terminando de leer. Les digo que para uno de ellos se dio 7 años de prisión efectiva y para el que queda el restante solamente 2 años obviamente de no cumplimiento efectiva. Estamos esperando que termine de dictar la sentencia de la Cámara 12 para poder hablar con la familia de Manuel. Ustedes son de joven hincha de Belgrano que justamente a instigación, instigado por Zapito Gómez, la gente empezó a decir que era de talleres. Aquella tarde se juntaba en el estadio Kempes. A raíz de eso él empezó a correr, a tratar de bajar y finalmente fue empujado, golpeado, arrojado por un pozo allí, por una, digamos, por el hueco que se constató con inspecciones oculares como había caído. Además, allí se le robaron las zapatillas, lo que estaba calificado como hurto agravado, calamitoso. Vamos a esperar, Marcela, estamos tratando de hacer un poquito de tiempo para lograr hablar con los papás de Manuel. Ustedes recuerdan que Zapito Gómez ya había tenido un enfrentamiento con un hermano de Manuel Balbo, quien había perdido la vida en ocasión de una picada realizada en barrio Ituzangó. O sea, una historia totalmente trágica de esta familia vinculada a Zapito Gómez. Y la familia decía justamente que si Gómez hubiera estado preso, la muerte de Manuel no se hubiera concretado. Aguardamos entonces que salgan los familiares. Ya terminó aquí. Bueno, ¿qué opinan de la sentencia? Bueno, esperen un segundito. Nos acomodamos nuevamente, Marce, para tratar de hablar con los familiares y los abogados. Tranquila, Valeria, te estamos escuchando, estamos siguiendo atentamente lo que está sucediendo allí. Reiteramos, se acaba de conocer la sentencia 15 años de prisión para Zapito Gómez. Nuestro móvil está trabajando en el lugar, Valeria Gamboa, intentando hablar con los familiares, con quienes están allí presentes, padre y madre, que se los podía ver en imágenes, de Manuel Balbo, el joven que fue arrojado. Vamos. ¿Se ha confirmado el homicidio agravado? Sí, se ha confirmado, y eso, y eso. ¿Estamos conformes? Sí, estamos conformes. ¿Estás satisfecha con la condena? No tanto, pero no me queda otra a mí. A mi hijo no me lo van a devolver. No me lo van a devolver, por más condena que le den. Bueno, tal vez ahora puedan empezar otra etapa de sus vidas. Ojalá se pueda. ¿Cree que se hizo justicia? Un poco de justicia, un poco. ¿Cuál hubiera sido la pena que ustedes esperaban? Yo creo que no, ni 10, ni 15, ni 20 años a nosotros nos resulta. A mi hijo no me lo van a devolver. Pero es la ley y hay que respetarla. Ahora empieza a transitar de otra manera el duelo. Sí, de otra manera, pero sin mi hijo. Reiteran, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablábamos con la mamá de Manuel, ahora hay disturbios afuera, seguramente por parte de los familiares de quienes resultaron con prisión efectiva. Nos estamos acercando, chicos, para poder obtener esas imágenes. ¿Vos de quién sos familiar? ¿De quién sos familiar? Soy netillo. ¿Sos la tía de Manuel? No estás conforme, obviamente. No. ¿Cuánto esperabas que la justicia le diera? 100 años, que se muera. Bueno, muchísimas gracias. Estamos corriendo, entonces, chicos, disculpen la improligidad. Es la misma familia de Balbo que, en realidad, por supuesto, ante semejante pérdida, nada, los consuelas. Ni 10 años, ni 20, ni una perpetua. Tal vez esperaban algo más, pero bueno, vamos a intentar hablar con el papá. Obviamente que nada le va a devolver la vida de ambos hijos, ¿no? En este caso de Manuel. Está hablando también el papá con los medios. No sé cómo estamos ustedes, me avisen si estamos con tiempo de seguir con esa nota para entrevistar al papá o si volvemos en algunos instantes. Sí, nos interesa, Valeria, que muestres bien todo lo que está sucediendo allí en el lugar. Hasta que vos saliste al aire, estábamos terminando de editar la nota con el padre, realizada esta mañana, que obviamente no tiene consuelo. Pero es interesante lo que está ocurriendo allí en estos precisos momentos, ¿no? Con los familiares de Manuel Balbo que han mostrado sus lágrimas y su descontento. Ellos van a salir. Mi hijo no los va a ver. Pero yo me los voy a encontrar. Yo voy a hacer justicia. ¿Usted dice que va a hacer justicia por mano propia? ¿Eso es lo que está insinuando? ¿No está conforme con la sentencia? Con la sentencia, no. ¿Qué esperaba? ¿Cuántos años esperaba? 15, para cada uno, por lo menos. Disculpe, ¿qué dijo usted si se lo vas a encontrar? ¿Qué nos quiere decir con eso? Que van a poner la cara delante mío, a ver qué me dicen a mí. A ver si van a ser tan buenitos como son acá. ¿Jamás pidieron disculpas? No tienen cara para pedir disculpas. Si no tienen cara para pedir disculpas. ¿Qué van a pedir disculpas? La cara dura eso. ¿Usted considera también que si Gómez hubiera estado preso en el momento por lo que pasó con su primer hijo, no hubiera ocurrido el asesinato de Manuel? No, no hubiera ocurrido. Esa es la morosidad que tiene la justicia. Espera cinco años y mátame a un hijo, pero recién dame una solución. Muchísimas gracias, lo dejamos. Muy amable. Bueno, el papá entonces de Manuel, a todas, la familia completa está disconforme con la sentencia, a pesar de que la mayoría son prisiones efectivas. Reitero, un absuelto y el cabecilla, el instigador, quien cometió este homicidio en ocasión de espectáculo público, que por supuesto tiene un agravante, Oscar Zapito Gómez, tiene 15 años de prisión efectiva. Adelante ustedes. Gracias, Valeria. Buen trabajo en Vivi en Directo, señores, mostrándonos lo que está sucediendo. Se acaba de conocer la sentencia, 15 años de prisión efectiva para Zapito Gómez, acusado de haber matado a Emanuel Val.